...el andado con Danelás. Bien, Cristian, brillante. Y hoy se ve casi un momento, algún desigre. De corte, los dos. Ahí apareció el árbitro rosa. Ahí mi ruta. Sí. El árbitro tiene más fácil sentido. Hay tres, tres. Hay tres, tres. Hay tres por cada zona. Pero esta zona me mata la bota. Aparece a tres que te deprame. Ahí está el equipo. El equipo de Diga y Compañía haciendo el aplauso para su tribuna. Bien, bueno, está el Pergo de Franco. Una camiseta tradicional. La Blanc Cacto. Aparece Central. Destino de rojo y negro. Claro, claro. El arquero. Mutual Central por el pecho. Y Central San Carlos representa. Ahí está el equipo de Central San Carlos. Un puntero. Tigra para Central. Bueno, a ver, a ver quién te saluda. A llevallo. Al árbitro. A llevárselo. A la verdad. Como te vas. A la verdad. A la verdad. No, a la verdad. A la verdad. No, a la verdad. No, a la verdad. No, no. Me quedo algo más de negro. Bueno, no. No, no. le gusta Nascar, lo dejo de taco, arranca, arranca, camina, fome el camino, la tiró al medio, pierde, no, ¡pum, a la cuadra! ¡Perre, perre! ¡Soyos rebotadas! Y la busca de Nascar, lo dejo para que vaya por allá, para que vaya... ...este, ¿eh? ...este, ¿eh? ...este, para que vaya Nascar, vale, perre. Nascar, Nascar ... estilo libre, estilo libre, para la crítica. ¡Cobreá! ... y fue malo, en el brazo, ¿no? Ah bueno, puede ser quien le cubre más No, no, Nasta Perdón Nasta, Nasta la pone para alrededor La puta quedó atrás, le quedó para Garrelillo Va a pegarle, mea, 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 Lula La tiró para que vengan hasta Fuera, fuera Le tiró piciada Ahí está que le corta el arco para Alamar rechazado Bueno Arrancó, bando, bando La pone, la pone, la pone Ahí cae, peñal, ahora, muera, muera, muera De cabeza, de cabeza Se pierde el primero, se va yo Arranca, rey, rey, le pegó, rey, la plata Pica, bola, tiró el golpe Envenenada con un comba La pone rey, arranca de derecha Rey, la pone, la pone ahí Cabezón Bola, 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 bola Está ahí, tiene el de cabeza La pica, bola, arriba, boló, boló Y la tiró el torre Ay, chica, de esquina Desvió la pelota San Carlos Ay, chica, de esquina Perdón, perdón, perdón Le quedo para el Nasta Nasta la metió Un petró ¡Gol! 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 ¡Incentrales! ¡Hombre! ¡Nos entrando por el segundo palo! ¡Gran jugadas de la deudas que va a morir! Y paramos por allá, Obregón, de bolsa, el nuevo, para notar Cristian. Bueno, sigo, y aparecieron los dos boliadores, no, apareció Gareli con velocidad y centro. Al punto del penal pasó, trasladó todo el área grande la pelota para... ...se le fue al lateral, ahí a Golingo, para central, serán los últimos, dice Rosa. Señora, sí, señores, niña, sí, niña, se ha terminado el primer tiempo, ¿y cómo va el partido? ¿Viste? 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 San Martín, San Carlos Sudo. ¿Eh? ¿Vamos hasta estudio? Sí, cerca. ¿Tinto y medio de ropa en argentino? Por ahí. ¿Tiene un penalti? ¡Qué penalti! ¡Qué penalti! ¡Qué penalti! ...se, puta... ...que lo perdi, amor, comenzó y ya la pone, ya la pone, ya la pone ya, este rovillo para Semacho. Semacho la pone en otro campo para que vaya a su área, y ya con la mano la metió para que la tenga reyes. No busca el garellón, se tiene el piso y se pone, la pone, la pone, la pone, la pone por arriba, ¡qué penalti! 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 ...la metió para que la tenga día, la tiene día, 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 la metió para que vaya, para que vaya, sale amor, 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 escapó de la falta... ¡Pionero! ¡Gol! 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 Gratéxico, dijo Pionel, gran paso también, gran paso en el fondo de tenis sobre el número 10 de Ulises Pionel, entre los centrales, pasó la pelota Ulises encargó de sacar de afuera de juego a Nahuel Ambur mesa la busca a Sanali, la ponen para Galiri, los cuerpió… ya tiene el Cam alemániben Part soundtrack van Nathana i se tiró a lateral cuando Rosa dice... hasta la 51 se acabó el partido señoras y señores, niños, señores a terminar el partido 1-1 ¡Se queda grande! ¡Un desastre! ¡Se queda grande! ¿Lo seguís por celular? ¿Lo seguís por celular? ¿Puedes? Atentos, buenos estudios atentos, lo vas a ir por celular